...contundentes a policías estatales en el municipio de Teocaltiche. Le tenemos más información. Vámonos contigo, Montse Contreras. Muy buenos días. Muy buenos días. De ahora tenemos 15 grados en la ciudad. Esperamos una máxima de 27 y vamos a cerrar la jornada con 18 grados. Por eso sí, chubascos y tormentas ocasionales durante esta tarde y esta noche. Para que lo tenga muy en cuenta, los detalles se los vamos a tener más adelante. May Nevares, Chile, Nolgueta. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Débora? Un placer saludarte. Me encuentro con mi compañera y amiga guapísima. ¿Cómo estás, Débora? Gracias. Excelente. Muchas gracias. ¿Y tú? Muy, pero muy bien. ¿Tú qué tendremos en las expectativas, amigos? Oye, se viene una buena porque de verdad que Shakira sigue metida en la polémica. Ahora la están acusando de plagio, pero todos los detalles se los tendremos más adelante. ¿Por la canción con su hijo o por otra? No. Déjame contarles a las personas más adelante. Es que yo soy fan de Shakira. Claro, yo también. Soy Team Shakira, no Team Piqué. Oye, ¿y va a haber algo de eso ahí en deportes? En deportes no hay absolutamente nada de eso, pero en los deportes déjame decirte que el día de hoy se define el primer finalista, justamente allá en la Sultana del Norte. Pero además todos los detalles de lo que tendremos del Clásico Nacional.